Con sus ojos negros y su pelo tan bonito Vivo enamorada yo por ese gitanito Y es su piel morena la que me quita el sentido Yo le estoy queriendo como nunca había querido Para mí sus labios son igual que el caramelo Niño no me dejes, mira que yo te camelo Tú eres el timón que va guiando mi alegría Quédate a mi lado que yo te daré mi vida Quiero, quiero besarte los labios Quiero que me acaricen tus manos Por tu querer yo me muero Quédate siempre a mi lado Quiero, quiero besarte los labios Quiero que me acaricen tus manos Por tu querer yo me muero Quédate siempre a mi lado Con sus ojos negros y su pelo tan bonito Vivo enamorada yo por ese gitanito Y es su piel morena la que me quita el sentido Yo le estoy queriendo como nunca había querido Quiero, quiero besarte los labios Quiero, quiero besarte los labios Quiero, quiero que me acaricen tus manos Por tu querer yo me muero Quédate siempre a mi lado Quiero, quiero besarte los labios Quédate siempre a mi lado Quédate siempre a mi lado Quédate siempre a mi lado ¡Quiero! Todas las noches hago pa' ver si lo veo que pasa Si cuando yo lo miro baja siempre su mirada No sé si él me quiere, yo no sé si él me ama No sé si me conviene yo dejarlo de una vez Tendré que decidirme antes del amanecer No quiero acostumbrarme ya a vivir sin tu querer Dime que me quieres, dime que es verdad Quedo día sin verme, tú no puedes estar Que por mí te mueres, dime que es verdad Dime que me quieres, dime que es verdad Quedo día sin verme, tú no puedes estar Que por mí te mueres, dime que es verdad Quisiera ser un sueño para meterme en tu mente Así yo no sabría si me quiere o no me quiere Son palabritas fáciles, palabras que tú no sientes No sé si me conviene yo dejarlo de una vez Tendré que decidirme ya antes del amanecer No quiero acostumbrarme ya a vivir sin tu querer Dime que me quieres, dime que es verdad Quedo día sin verme, tú no puedes estar Que por mí te mueres, dime que es verdad Dime que me quieres, dime que es verdad Quedo día sin verme, tú no puedes estar Que por mí te mueres, dime que es verdad Dime que me quieres, dime que es verdad Quedo día sin verme, tú no puedes estar Que por mí te mueres, dime que es verdad Dime que me quieres, dime que es verdad Dime que me quieres, dime que es verdad Quedo día sin verme, tú no puedes estar Que por mí te mueres, dime que es verdad Dime que es verdad Te fuiste de mi vida sin decir una palabra Te gasté mil heridas en el fondo de mi alma Lloré por tu caricia pero ya no siento nada Por ti cariño mío me quise quitar la vida Ya no tenía ilusión, ya vivir yo no quería Y ahora yo me alegro que te fueras aquel día Lo nuestro ya se ha acabado, no vuelvo contigo Tus palabras no creo, no juegues conmigo Date la vuelta y te marchas por donde has venido Lo nuestro ya se ha acabado, no vuelvo contigo Tus palabras no creo, no juegues conmigo Date la vuelta y te marchas por donde has venido Te fuiste de mi vida sin decir una palabra Te gasté mil heridas en el fondo de mi alma Lloré por tu caricia pero ya no siento nada Por ti cariño mío me quise quitar la vida No tenía ilusión, no tenía ilusión, ya vivir yo no quería Y ahora yo me alegro que te fueras aquel día Lo nuestro ya se ha acabado, no vuelvo contigo Lo nuestro ya se ha acabado, no vuelvo contigo Tus palabras no creo, no juegues conmigo Date la vuelta y te marchas por donde has venido Lo nuestro ya se ha acabado, no vuelvo contigo En tus palabras no creo, no juegues conmigo Date la vuelta y te marchas por donde has venido Date la vuelta y te marchas por donde has venido Date la vuelta y te marchas por donde has venido Dime que me quieren, dime que me aman Pero si es mentira, no me digas nada Yo pues todos los días olvidarte no puedo Yo sigo enamorada de sus ojitos negros Ya no puedo estar sin él, mi alma cautivado Yo quiero decirle a él que me ha enamorado Me ha robado el corazón y me ha carmelado Ya no puedo estar sin él, mi alma cautivado Yo quiero decirle a él que me ha enamorado Me ha robado el corazón y me ha carmelado Y tanito canacero, ¿por qué no me dices nada? Si sabes que yo te quiero, que sin ti yo no soy nada Ya han pasado los días olvidarte no puedo Yo sigo enamorada de sus ojitos negros Ya no puedo estar sin él, mi alma cautivado Yo quiero decirle a él que me ha enamorado Me ha robado el corazón y me ha carmelado Ya no puedo estar sin él, mi alma cautivado Yo quiero decirle a él que me ha enamorado Me ha robado el corazón y me ha carmelado Ya no puedo estar sin él, mi alma cautivado Yo quiero decirle a él que me ha enamorado Me ha robado el corazón y me ha carmelado Ya no puedo estar sin él, mi alma cautivado Yo quiero decirle a él que me ha enamorado Me ha robado el corazón y me ha carmelado Cuando lo veo que pasa y no puedo respirar Con esos ojos azules que no dejan de mirar Pasando estaban los días y no los puedo olvidar Este gitano me tiene, loquita me va a dejar Yo ya no le miro, yo ya no le hablo Porque no le quiero, yo ya lo he olvidado Yo ya no le miro, yo ya no le hablo Porque no le quiero, yo ya lo he olvidado Por mucho tiempo que pasen, en mi mente siempre está Yo lo quiero todavía, pero él no me dice nada Pasando estaban los días y no los puedo olvidar Este gitano me tiene, loquita me va a dejar Yo ya no le miro, yo ya no le hablo Porque no le quiero, yo ya lo he olvidado Yo ya no le miro, yo ya no le miro Yo ya no le miro, yo ya no le hablo Porque no le quiero, yo ya lo he olvidado Yo ya no le miro, yo ya no le miro Yo ya no le miro, yo ya no le hablo Porque no le quiero, yo ya lo he olvidado Yo ya no le miro, yo ya no le hablo Yo ya no le miro, yo ya no le miro, yo ya no le hablo Lo nuestro no pudo ser, cada uno por su lado No quiero hacerte sufrir, no quiero hacerte más daño Solo quiero que comprendas Que no puedo estar a tu lado Ya no te quiero, jugaste con fuego Ya te he olvidado, no vengas de nuevo Ya no te quiero, jugaste con fuego Ya te he olvidado, no vengas de nuevo No vengas ahora a buscarme Tú sabes que no te quiero Intenta hacerte feliz Tú jugaste con mis sueños No quiero hacerte sufrir No quiero hacerte más daño Solo quiero que comprendas Que no puedo estar a tu lado Ya no te quiero, jugaste con fuego Ya te he olvidado, no vengas de nuevo Ya no te quiero, jugaste con fuego Ya no te quiero, jugaste con fuego Ya no te quiero, que no vengas de nuevo Ya no te quiero, jugaste con fuego Ya te he olvidado, no vengas de nuevo Ya no te quiero, jugaste con fuego Ya te he olvidado, no vengas de nuevo Yo quise volver contigo y tú ya no me querías De ti estaba enamorada y tú no me comprendías Sabiendo que yo te quise y tú no me hiciste caso Recuerdo que me dijiste, ya no quiero estar a tu lado Ya no te quiero dentro de mi corazón Vete de mí porque lo nuestro terminó Júgate conmigo pero aquello ya pasó Ya no te quiero dentro de mi corazón Vete de mí porque lo nuestro terminó Júgate conmigo pero aquello ya pasó Yo quise volver contigo y tú ya no me querías De ti estaba enamorada y tú no me comprendías Sabiendo que yo te quise y tú no me hiciste caso Recuerdo que me dijiste, ya no quiero estar a tu lado Ya no te quiero dentro de mi corazón Vete de mí porque lo nuestro terminó Júgate conmigo pero aquello ya pasó Ya no te quiero dentro de mi corazón Vete de mí porque lo nuestro terminó Júgate conmigo pero aquello ya pasó Ya no te quiero dentro de mi corazón Vete de mí porque lo nuestro terminó Júgate conmigo pero aquello ya pasó Ya no te quiero dentro de mi corazón Vete de mí porque lo nuestro terminó Júgate conmigo pero aquello ya pasó Júgate conmigo pero aquello ya pasó Lo he conocido, me la han presentado Una prima mía me ha cautivado Ha quedado conmigo, me ha dicho que sí Va a hablar con mi gente y me va a pedir Mañana mi pidimiento para junio será mi boda Estoy deseando que llegue para estar contigo a sola Estoy deseando que llegue para estar contigo a sola Mañana mi pidimiento para junio será mi boda Estoy deseando que llegue para estar contigo a sola Estoy deseando que llegue para estar contigo a sola Lo he conocido, me la han presentao Una prima mía me ha cautivao Ha quedado conmigo, le he dicho que sí Habla con mi gente y me va a pedir Mañana mi pidimiento pa' junio será mi boda Me estoy deseando que llegue para estar contigo a sola Me estoy deseando que llegue para estar contigo a sola Mañana mi pidimiento pa' junio será mi boda Me estoy deseando que llegue para estar contigo a sola Me estoy deseando que llegue para estar contigo a sola Mañana mi pidimiento pa' junio será mi boda Estoy deseando que llegue para estar contigo a sola Estoy deseando que llegue para estar contigo a sola Mañana mi pedimiento pa' junio será mi boda Échame una mano prima, que sabe que lo quiero Y por su beso yo me muero Que nunca quería a nadie tanto como a él lo quiero Quiero que le diga prima, que son muchas las horas las que yo llevo perdidas Pensando si él me quiere y yo por él daría la vida Gitano, me tiene que quitar el sentido Titanito canacero, Titanito y andarrio Gitano, me tiene que quitar el sentido Titanito canacero, Titanito y andarrio En mis pensamientos prima, yo siempre te he tenido por haberlo conseguido Sin ti no tendría nada, me diste lo más bonito Quiero que le diga prima, que son muchas las horas las que yo llevo perdidas Pensando si él me quiere y yo por él daría la vida Gitano, me tiene que quitar el sentido Titanito canacero, Titanito y andarrio Gitano, me tiene que quitar el sentido Titanito canacero, Titanito y andarrio Gitano, me tiene que quitar el sentido Titanito canacero, Titanito y andarrio Gitano, me tiene que quitar el sentido Titanito canacero, Titanito y andarrio Gitano, me tiene que quitar el sentido Titanito canacero, Titanito y andarrio Gitano, me tiene que quitar el sentido Porque dice que ve con otra, te lo noto en tu mirada Tus besos no son los mismos, con los que a mí me besaban Ahora tienen veneno y yo ya no siento nada Dame la llave de tu corazón Dime si me quieres como te quiero yo Dime algo primo, tengo loco el corazón Dame la llave de tu corazón Dime si me quieres como te quiero yo Vivirme algo primo, tengo loco el corazón Tan solo tengo el recuerdo De aquella bella palabra Y yo que me la creía, pero todo era mentira Tus besos no son los mismos, con los que a mí me besaban Ahora tienen veneno y yo ya no siento nada Dame la llave de tu corazón Dame la llave de tu corazón Dime si me quieres como te quiero yo Dime algo primo, tengo loco el corazón Dame la llave de tu corazón Dime si me quieres como te quiero yo Dime algo primo, tengo loco el corazón Dime algo primo, tengo loco el corazón Dame la llave de tu corazón Dime si me quieres como te quiero yo Dime algo primo, tengo loco el corazón Dime algo primo, tengo loco el corazón Dame la llave de tu corazón Dime si me quieres como te quiero yo Dime algo primo, tengo loco el corazón Dime algo besteý, tengo loco el corazón Dime algo primo, tengo loco el corazón Gracias.